Hoy volvimos a un café de Aos, no sé cómo decirlo en español, pero mirá, todo esto es de Harry Potter. Estos estamos en Shinjuku ahorita, está súper bonito. ¡Fua! Más intenta hacer esto, no sé, no sé. ¡Más intenta hacer esto! ¡Más intenta hacer esto! ¡Vamos en la cabeza! ¡No se asina en suerte! ¡Más 그럼! ¡No sé! ¡No, no sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Hola! ¡Sana! ¡Hola! ¡Es un video! ¡Sí, un video! ¡Hola! 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 ¡¿Who likes Haikyo? ¡Haykyou? ¡Name es HinaSica! ¡Hinata! ¡Sobio! ¡Kaisa! ¡Ah! Sasaki! ¡Ya! ¡Luigi! ¡Gracias! ¿Puedo hacer un poco? No, 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 no ¿Dónde? 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 ¡No! ¡No! ¿Dónde? 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 ¿Noู Apostó? ¿Dónde? ¿Dónde? Encabió й ¡Suscríbete al Akashi! ¡Ay, Q! ¡Akashi! ¡Bokuto! ¡Bokuto! ¡Akashi! 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 ¡Bokuto! ¡Oh! ¡Oh! ¡It's tickling! ¡Oh, wait! It's like his... His... Feet's his... He likes you. I don't want to touch his feet. But his feet is like... He likes my hair. Yeah. He's like, girl, you haven't... I know you haven't taken a shower for a week. He's eating your sweater. He's eating your sweater. He's eating your sweater. It's okay, Kelly. It's okay. Kelly. Are you taking this? Ahhhh. 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 Can you bite? He's laughing. Ahhhh. 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 Interesting. Chintanana. Ok and sop. Now he's like... he's sleepy. Awww. Oh, es muy lindo. Es muy lindo. ¿Quién quiere ver el borde? ¿Quién quiere ver el borde? ¿Quién quiere ver el borde? Es como mi vida. No, 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 no. Aquí está. ¿Qué es el borde? Es un trío. Aquí se puede jugar. Es que me gusta. ¿Qué es el borde? ¿Qué es el borde? ¿Estás bien? Me gusta. El borde? Ok. El borde es muy grande. El borde es el borde. El borde es el borde. El borde es Erwin. Es súper linda. Están grabando los pictures. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué es la verdad! ¡Picticia, por favor! ¡Picticia, por favor! ¡Picticia! ¡Picticia, por favor! ¡Picticia! ¡Picticia! ¡Miam! ¡No to hacer las manos! ¡Picticia! ¡Picticia! ¡Picticia, por favor! ¡Picticia, por favor! ¡Picticia! ¡No toigud, no toigud! ¡No toigud! ¿Quién quedó? ¿Qué te parece? Awww ¿Qué te parece? 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 ¿Ok, time, por favor? A turn? A turn from... This side Yes That shoulder Ah Yes ¿Qué te parece? A ferret You know like ferrets? Mhmm They're so cute Oh, he wants the fluffy He wants the what? The fluffy I don't know why Oh, he's tickling me Oh Oh He's standing up straight Hello Can you see it? If I do it, I'll help you It's scary It's scary It's scary It's scary Oh, so tiny On my finger? Or this Sorry Oh, he's on my finger Oh, so tiny Oh, so tiny No, so tiny Ow Yeah, it's terrible What's vaya? What's daswhy? What's the butnone? You can film? Oh, he's in a camera Oh, he's in a mirror Sorry, it's too dark It's too dark It's too dark It's because you're not even into it It's too dark ¡Suscríbete!